Después de grabar telenovelas y animar shows en vivo, la experiencia de hacer un reality bajo su conducción, como ha sido el caso de Buscando mi ritmo, es algo que le ha sentado muy bien a la guapa Gaby Espino. Me sentí más cómoda de lo que a lo mejor creí que me iba a sentir, ¿no? Conduciendo, no había tenido la oportunidad de hacer un reality como tal, porque yo me llamo, era más en tarima, en show, era más espectáculo, a pesar de que tenía contacto con los concursantes y todo, pero aquí tuve mucho más contacto, mucho más convivencia con ellos y yo creo que la pasé muchísimo mejor de lo que pensé. Después de conducir por tres años consecutivos Premios Tu Mundo, la bella venezolana se llena de energía para mostrar todo su talento en esta nueva edición que incluye la presentación del ganador de Buscando mi ritmo. Gracias a Dios tengo la oportunidad de ya hacer la tercera edición, el premio ha ido creciendo, ya va más grandecito y agradecida por esta oportunidad, feliz de hacerlo con Aarón, que ya lo hicimos el año pasado e hicimos una dupla maravillosa, nos divertimos. Yo creo que el secreto de esa noche es divertirse y pasarla bien. Siendo considerada una de las mujeres mejores vestidas de todos los eventos, le preguntamos qué sorpresas nos traía con el vestuario de los Premios Tu Mundo. ¿Cuántas veces te vas a cambiar de ropa? Ah, no te voy a decir. No, claro. Además que esta vez me cambio más veces porque tengo que anunciar el ganador de Buscando mi ritmo, entonces en la alfombra azul anuncio el ganador. O sea, tú vas a estar animando en la alfombra solo lo de Buscando mi ritmo. Lo de Buscando mi ritmo, pero corro, me cambio. Pero tú eres animadora del evento. Claro. O sea, este día vas a estar fuerte. Gaby Espino también agrega que ella está muy contenta con lo que está haciendo en Buscando mi ritmo y quisiera tener un programa diario o semanal donde ella pudiera destacar esa parte de su carrera que es animar. Ahora, respecto al vestuario, dice que se pone así porque en un minuto a veces o dos minutos máximo la tienen que cambiar y se le acercan cuatro o cinco personas, uno para el pelo, uno para el maquillaje, otro para el vestuario, las medias, los zapatos y en un segundito sale corriendo otra vez y ella quisiera cambiarse 20 veces. Como tú, como nosotras. Sí, lo que pasa es que el productor no la deja. Señores, que se cambie el escenario ahí en vivo, no nos vamos a molestar para nada.